Saludamos en Medellín al profesor Carlos Builes, es el director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Profesor, buenos días, es un gusto saludarlos en Medellín, ¿cómo amanece? Bien, y ustedes, un saludo a todos los televidentes. Gracias por estar con nosotros. Desde la academia le quiero preguntar, profesor, ¿qué salida ven ustedes a esta compleja, además muy triste, situación de inseguridad en el municipio de Bello? Sí, la seguridad ante todo es el cordón de protección institucional y social para hacer posible el desarrollo de una comunidad. En ese sentido no es suficiente que se reúnan las autoridades y hablen sobre el problema de seguridad. Es necesario convocar a la sociedad civil, es necesario convocar a los empresarios, a la academia, a los actores sociales de Bello para que con ellos se piense una estrategia diferente a la salida de inseguridad que vive el municipio de Bello en este momento. Profesor, el nuevo azote de los violentes al municipio es atribuido a enfrentamientos entre bandas. ¿Cómo lo ven ustedes? Y le pregunto si han identificado otros factores. Sí, mire usted, las bandas son una producción que no es nueva en Medellín y tampoco en el municipio de Bello. La política de búsqueda de las cabecillas ha desarticulado las estructuras de las bandas tanto en Medellín como en Bello. Hay una guerra por el poder porque estas estructuras son estructuras de economía, estructuras de representación y organización social y sobre todo son estructuras de ilegalidad. En ese sentido entonces Bello está viviendo lo que se ha construido desde el pasado mismo. Hay una relación entre la institucionalidad, la sociedad y los grupos y eso es lo que tenemos que denunciar públicamente. Profesor Builes, su respuesta me da pie para preguntarle por qué entonces en la historia reciente, hablamos desde los años 80 aproximadamente, este municipio de Bello ha sido tan golpeado por la delincuencia organizada concretamente. Mire señor, nunca se ha hecho un post-conflicto de los carteles de Medellín. Después de la muerte de Pablo Escobar, se declaró la paz en Medellín y en el Valle de la Burra. Los nuevos actores se organizaron en los territorios de Medellín y Bello y organizaron una nueva producción de narcotráfico, de economías ilegales y de producción de nuevas violencias. Y la institucionalidad no hizo un acompañamiento de ese tránsito de la violencia de los grandes carteles a las del microtráfico. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Profesor Builes, gracias por estar con nosotros en Noticias RCN. Con mucho gusto.